¿Qué tal? Recibamos un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa, de su canal público, Doña Ana Comunicación. Bueno, vamos a avanzar un contenido del próximo fin de semana. Además, yo creo que es muy metido en la entraña de Almonte, desde luego, desde hace muchísimos años. Estamos incluso de celebración, así que vamos a hablar con el coordinador de la ofrenda floral del pueblo de Almonte, a su patrona, la Virgen del Rocío, como digo, hablamos con José Antonio Ramírez Cruz. Gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ustedes siempre. Bueno, vamos a hablar de esta edición de la ofrenda floral. Bueno, ¿cómo se presenta en primer lugar? Bueno, esperemos que se presente mucho mejor que el año pasado, por lo menos las previsiones meteorológicas así lo prevén. El año pasado, por desgracia, no pudimos hacernos responsables del camino, porque estaba cayendo lo más grande del mundo, un diluvio. Y este año, pues, esperemos y vamos a hacer un camino muy entrañable. Seguro que sí. Bueno, todo apuntando muy bien. Hay que recordar que los preparativos son muchos para una iniciativa de marcado carácter popular. Y a partir de ahí, me gustaría en primer lugar que, lo haremos al final también, que señaláramos las citas. ¿Dónde tenemos que estar particularmente pendientes? ¿Lugar? ¿Hora? Digamos que en un evento que también es tradicional. La ofrenda floral, a través de los años, ya está consolidado mucho y está prácticamente muy trabajada ya. Y todos los años, prácticamente de un año para otro, he sabido la hora que tiene y los horarios que tiene. La salida a las siete de la mañana en la chaparra, bien tempranito, porque mientras que presentamos, esperamos la gente, que llegue o no llegue, las varas, el romero, todas las cosas que conllevan el comenzar a andar, pues empezamos siempre a las siete y media. Pero lo ideal es, siete de la mañana, rezo de la salve y comencemos a andar con la fresca, porque la realidad es que el camino hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Quiere decir que sobre las once de la mañana estaremos en el monumento de la ofrenda floral, que está a la entrada del rocío. Previamente habremos rezado una salve por los difuntos, que siempre se reza todos los años en la subestación eléctrica, y reza una salve por los difuntos. Entrada a las once de la convocatoria, prácticamente, debemos estar todos, y digo todo, que invito a que esperemos a todo el mundo, que habéis personas mayores, personas más adelantadas, otras que otras, pero lo ideal es que vayamos todos agrupados. A las once entramos, a partir del monumento de la ofrenda floral, donde estarán los tamborileros del monte, Miguel Ángel Rosendo, a lo que desde aquí le reitero la gracia de un año para otro, siempre su ofrecimiento. Y hacemos la entrada hasta el santuario, donde tenemos la misa a las doce. Antes de la misa, pues, organizamos lo que es la entrada. Tenemos una furgoneta al final de la calle al monte, donde organizamos la entrada en orden, en fila, de lo que son los canastos, en el que este año también los candidatos para mano mayor van a poner un canasto de flores también. La coordinadora de Mata las Cañas también asiste con sus representaciones de un canasto de flores. Y el Ayuntamiento de Almonte, que cerrará siempre lo que es el cortejo de los canastos. Muy bien. Bueno, aspectos que tienen que ver con la ofrenda es precisamente qué es lo que se va a donar. En los últimos años, ya hace bastantes años, a la tradicional de flores se han incluido otros materiales muy importantes y que además yo creo que dignifican y le dan un realce especial y un significado especial y comunitario a la propia organización de la ofrenda. Vamos a hablar también de este aspecto. Bueno, pues realmente la ofrenda floral, como empezó, es como dice el nombre, ofrenda floral. Pero realmente a la bien de recibo, gracias a Dios, no le faltan flores, le sobran flores. Lo que sí le falta es mucha solidaridad a través de los vecinos, de personas que están necesitadas. Entonces, cuando ocurrió aquella crisis de 2008 y 2009, después de la pandemia, y todo este tipo de actividades de desgracia que ocurrieron, pues ha ido variando hacia un punto más solidario, donde se estamos recogiendo el tema de alimentos, tema de materia escolar, que es tan necesario ahora mismo, cuando en el comienzo del curso escolar, que no todas las familias pueden afrontar unos gastos tan elevados que suponen un estuche, un libro, tantísimas cosas. Todo esto que se recoge va directamente a dos fuentes, que son los que coordinan, porque la ofrenda floral somos cuatro o cinco personas, somos coordinadores, tocamos los mismos puntos. Pero realmente quien está preparado y quien está preparado para saber dónde es necesaria esa ayuda es el área caritativa social de la hermandad de Madrid y es carita parroquial. Entonces, aparte igual, entre estas dos entidades, se organiza todo lo que se recolecte y eso se va derivado después a los puntos que son necesarios. Interesante. Hablamos tradicionalmente de la cuesta de enero, pero poco se habla de la cuesta de septiembre, que la tenemos todos ahí encima, en lo económico. Bueno, precisamente para organizar todas esas donaciones, también entiendo que esa es una pregunta pertinente para muchos vecinos, ¿cuándo pueden hacerla efectiva? ¿La pueden hacer efectiva al final, al principio con la furgoneta? ¿Cuándo podrían? Bueno, como católicos, como cristianos que somos también aquí, puedo hacerlo hoy mismo, mañana, pasado mañana, cuando quiera, sea octubre, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Sí, es verdad. Lo que sí, por ejemplo, es un punto de potenciar ese momento solidario con lo de la ofrenda. Entonces, por ejemplo, si no vas a caminar, no puedes hacer camino a través de la hermandad de Madrid, a la iglesia o a Cáritas, te puedes llevarle tu donación, aportarlo al día de la ofrenda floral, que habrá una furgoneta que va a recoger todos estos alimentos, que si tú, a la llegada del Rocío, no puedes entregarlo, buscaremos colaboradores que hagan la ofrenda y si no, se quedan en la furgoneta para llevarlos después a Cáritas o a la hermandad Madrid. Y también, a través de las redes sociales, pues, tenemos un perfil de la ofrenda floral, donde ponemos también, vamos a poner el número de cuentas de la hermandad Madrid para áreas de cáritas de tipo social y el Bicum de Cáritas parroquial. Si quieres colaborar ahí, bien. Es decir, hay que resaltar que, gracias a Dios, la ofrenda floral, al revés de los años ya, que ya tiene ya unos cuantos años, no solamente ya se está limitando a la gente de Almonte, sino que viene mucha gente de afuera, de rural, localidades o provincias, a los que se les pide lo mismo que nos pidimos nosotros mismos. Que si vas a acompañarnos, por lo menos que tengas un detalle solidario. Claro. Bueno, interesante el inciso que incluyes ahí, porque tiene que ver con que, quieras que no, la ofrenda floral supone, pues, volver de las vacaciones al monte, digamos, encabezando, pues, todo ese listado de peregrinaciones, que después va a continuar con la peregrinación oficial de filiales y asociaciones, hermandades no filiales, etcétera, de la hermandad matriz de Almonte al santuario del Rocío. Y, bueno, como sucede, por ejemplo, con el propio camino que Almonte realiza en la romería, muchas personas se unen, muchas personas de muchísimos lugares. Y para todos los rocieros, una cita como esta, la ofrenda floral, pues, también conlleva y connota un importante interés. ¿Os sois conscientes de cómo va creciendo el número de peregrinos? Claro, la ofrenda floral también comenzó como un momento, como un punto de hacer el camino de promesa, o acción de gracias, ¿no? Por todo lo que llevamos al monte, se unen muy pocas veces, se hermana muy pocas veces a lo largo del año. Podemos decir que se une al unísono, por ejemplo, con el camino del Rocío o el lunes de Pentecostés, ¿no? Entonces, más días de hermandad, más días de convivencia, más días de relaciones entre unos y otros, y para eso surgió también la ofrenda floral, ¿no? Aparte de ser promesa. Y claro está, fue a lo primero que se hacía en abril, coincidía con las comuniones, un año hubo dos ofrendas florales, ¿vale? Y se pasó ya directamente a septiembre, al domingo antes de las peregrinaciones, como puerta antesala de las mismas peregrinaciones de hermandades. Nosotros no peregrinamos, nosotros no podemos peregrinar a nuestra propia casa. Claro. Por eso es ofrenda floral. Perfecto, claro que sí. Y como me decía, sí es verdad, ¿no? Que muchas personas de fuera, pues, también se quieren unir, y como Almonte suele hacer en todos estos casos, pues, les da la bienvenida, ¿no? Y los acoge, de algún modo, ¿no? Cada día más, siempre, cuando tenga respeto y go, y nunca se le puede negar a ti nada. Claro que sí. Bueno, más aspectos. Has hablado de las colaboraciones, hemos hablado a nivel particular. También hay un contacto muy directo, de muchísimos años, con diferentes calles, bueno, que habría que recordar o quizá, pues, dar el aviso, porque no podemos olvidar que estamos a días de la ofrenda. Es muy importante. Bueno, ante todo, quiero agradecer, antes de que... Porque nosotros, los apoyos más grandes que tenemos para organizar la ofrenda floral es la Armanda Marrí, el Ayuntamiento de Almonte, y tenemos que contar también con los tamborileros de Almonte, y también con la Guardia Civil, que es la que se encarga de controlar los cruces de la carretera en los tres puntos, en los que tenemos de aquí al Rocío, ¿no? A partir de ahí hay que agradecer mucho y hacer mucho hincapié que aquellos vecinos que nos están escuchando a través de la red de aquí, de Doña La Comunicación, que quieran colaborar, que quieran incentivarse, les invito a que se reúnan dos otros vecinos por calle y vayan puerta a puerta y aporten su canasto o sus bolsas de solidaria con su alimento, con su material escolar, que no tiene por qué ponerse una medalla a nadie, ni nadie tiene por qué nada, porque lo que hago muchas veces la mano derecha no tiene que verla a la izquierda, pero sí pedimos que tengamos esa conciencia de que muchas veces es necesario, lo que tú crees que para ti no es nada, un paquete de garbanzo, un bote de aceite o algo, para muchas familias puede ser necesario, y sobre todo, repito, el tema material escolar, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya en la parte final de la entrevista, el apartado de agradecimientos, porque, como decíamos, es una iniciativa que surgió del pueblo, que nos une, además, es muy bonito que se vayan dando este tipo de iniciativas, que, por supuesto, tienen el apoyo y la adhesión de todas las administraciones, entidades, etcétera, vamos a hablar también del cartel. Ajá, muy bien. Pues el cartel, nada, como estáis viendo, es un cartel, hacer un poquito de la línea de años anteriores por un motivo muy simple, este año lo hemos encargado a un almonteño que hiciera el diseño del cartel de la ofrenda floral, y creo que repetiremos años venideros con la misma iniciativa, que haya gente de Almonte que pueda preparar un cartel. Este cartel lo ha hecho Guillermo el Conejo, que lo conocemos nosotros como Guillermo el Conejo, en las redes sociales, siempre se ofrece para todo lo que haga falta, no solamente para esto, sino siempre para la Semana Santa, sabes muy bien, tú lo conoces, que siempre se ofrece para todo, y estamos muy contentos con el cartel, para repetir para el año que viene, pues seguro tendremos un cartel tan bonito como este. Bueno, estamos muy contentos por poder mostrar esta expectativa que Almonte tiene, también hay que agradecer el esfuerzo de esas personas que dan ese pasito un poquito más adelante, y que de algún modo van coordinando, estamos hablando con el coordinador de la ofrenda floral de Almonte, con José Antonio Ramírez, pues bueno, nos queda un poquito quizá rememorar, un poco de la historia de la ofrenda, ya hemos hablado, pero alguna anécdota de algún año, porque sí es verdad que hemos comentado los hitos principales, 7 de la mañana chaparral, 11 de la mañana, un monumento precisamente dedicado a la ofrenda, con la participación de los tamborileros, 12 de la mañana la misa en el santuario, pero bueno, al final la convivencia es total, de toda esa mañana, hasta rematar, de las plantas de la Virgen del Rocío, ¿qué nos recordarías? ¿Algún detallillo? Bueno, hay muchos detalles, porque realmente a lo largo del tiempo, empezamos en el 93, empezamos en el 93, en abril del 93 empezamos, y como he dicho anteriormente, un año repetimos, porque coincidía con las comuniones, y mucha gente no venía, pero me queda la memoria, por ejemplo, aquella época cuando estábamos recaudando a fondo, para ese guión que tenemos de la ofrenda, que se costeó con una rifa que hicimos de un cuadro, recuerdo mucho, un recuerdo que no se me olvidará nunca, porque hacíamos el camino por las parcelas, y un año fue un año que hizo mucho calor, hubo gente con flatos, personas mayores, lo pasamos muy mal, muy mal los coordinadores, porque somos responsables de lo que ocurrió, y lo pasamos muy malamente, a partir de aquel año ya decidimos, no hacerlo nunca más por las parcelas, por mucha tradición que tuviera, mucho lo que fuera, la realidad es llegar a las plantas de ellas, y tenemos que tener en cuenta que no solamente vienen gente joven, vienen gente mayores, vienen gente de todo tipo, y tenemos que mirar por ellos, y responsabilizarnos de ellos, por tanto, pues se cambió el camino por las parcelas, y se hace por el camino de, se puede decir, el camino de los llanos, no es un mal, que va en dirección a la subestación, y que más, por ejemplo, el año pasado, pues fue también un año, para recordar también, que tuvimos que cancelar, no hacernos responsables del camino, porque no podíamos hacernos responsables, y aún así, hubo muchos valientes que se echaron a hacer camino, y lo que hicimos fue la entrada, lo esperamos en la calle Almonte, y fue un año también muy bonito, anécdotas, vivencias, momentos de rato, de hablar con tus vecinos, promesas, gente descalza, gente que va en silencio, hay que recordar, que si tienes una promesa pendiente, la puedes cumplir ahí perfectamente, no tienes nada que, y hasta poco a poco, pues ha ido consolidando, como he dicho anteriormente, siempre son las mismas gestiones, siempre en el mismo contacto con el ayuntamiento, agua, protección civil, municipales, mucho detalle, que han hecho representativos del ayuntamiento, a la Guardia Civil, siempre colaborando con, nunca era un pego de nada, la hermandad Matriz, siempre colaborando también, gracias a Dios, es decir, que una actividad que está ahí, que se hace consolidado, y yo creo que va a ser muy difícil que desaparezca, para desaparecer, tendremos que, no hay nadie a la ofrenda fuera, y yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir, pero nunca, al contrario, se irán sumando más vivencias, a partir del próximo domingo, bueno, pues todos citados, en el Chaparral 7 de la mañana, para vivir intensamente, como decimos, pues esta ofrenda floral del pueblo de Almonte, a su patrona, la Virgen del Rocío, alguna última recomendación, algún aviso, algún, bueno, es complicado, también hablar de una invitación, porque el pueblo de Almonte, en definitiva, quien la lleva adelante, ¿qué diremos al final? Ahí, aquella cámara, bueno, pues en principio, que nada, que animaros, que hay que disfrutar de ese día, que un día de convivencia, entre todos los vecinos, y sobre todo, también lo que comentamos anteriormente, en la entrevista, de que, aquellas vecinas de las calles, que tengan ese cosquilleo, que quieran colaborar, que se junten un sorra, vecina, y pidan por puerta a puerta, alimentos, material colado, o canastos de flores, lo que quieran, pero, que sea la ofrenda floral, un motivo de unión, y de solidaridad almonteña. Ahí estaremos, desde Doña Ana Comunicación, José Antonio Ramírez, gracias por acompañarnos, como siempre, si te parece, vamos a finalizar, esta entrevista, que te agradecemos sinceramente, con algunas imágenes, de ediciones previas, de la ofrenda floral, de Almonte, la tenemos el próximo domingo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Rocío, 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 que al alba asoma, y a los romeros, le están gritando, blanca paloma, Rocío, Rocío, prendido, toma tus parales, sobre los hombros, de los romeros, la bien sale, ya sale, ya sale, y andando por la arena, este año también venido, y por la ferrociera, esta promesa es cumplido, y cuando llegue a tu planta, sabrán, que aún me sobran las fuerzas, para poderte llevar. mamá, yo quiero saber por qué, porque hay tanta gente, que nos miran en la reja, porque hay tanta gente, que nos miran en la reja, mamá, yo quiero saber por qué, porque hay tanta gente, que nos miran en la reja, unos buscan el perdón, otros vienen simplemente, porque quieren, quieren nuestro amor, ya lo comprenderá, cuando sea mayor. y no vayas a asustarte, cuando dentro de unos días, la campana, nos parezca el tocar, y salgamos a la calle, y verás, a la gente llorar. a la gente llores que te va, mal gapasada, que sea mayor, que sea mayor, que sea mayor, que sea mayor, y no vayas aate.